Marielena dice Santa Alejo Cumbia, 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 cumbia Y nos vamos de Quelepa hasta Chilanga Morazán A bailar así Cumbia, cumbia, cumbia Damele sabor morir Oh Marielena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Le dije quiero ser tu marido Que te soñaba mi corazón Si fue la noche ya te esperaba Porque has tratado mi corazón Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque quiero a mi morenita Y este conmigo de mi corazón Marielena, Marielena 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 Marielena, 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 Marielena, Marielena La noche ya te esperaba, porque ha tardado mi dulce amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María 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 Morena María María linda morena María 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 linda morena María 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 linda morena Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré Venga mi plantolita morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te esperaba, porque ha tardado mi dulce amor María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Cumbia, 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 cumbia Somos, somos Pichoncito Henry Ahí estamos por supuesto, gracias a Alec Torres Estamos disfrutando de esa buena música del estilo de Fusión Guanaca Miren que rico, que sabor homi Vamos a ver esa manito arriba, los que están bailando arriba Sa, 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 sa Un grito fuerte los que están aquí al frente, un grito fuerte No lo escucho con huevo, un grito fuerte Sonar de esa mujer, esa nena y esa maña Sonar de la caña, y ahorita no es su amor Es esa nena soledad, la que goza mi guña De aquí pa' allá, de allá pa' acá me regresa Con su pollera colorada Ahí bailando cumbia que en qué le falleza Con su pollera colorada De aquí pa' allá, de allá pa' acá me regresa Con su pollera colorada Y yo por los seis amo que a soledad Con su pollera colorada Ale, corre, dice En la canta a soledad Y soy yo contento Porque con su movimiento Mira si una ya me da Tiene un sabor a canela y Y mucho color a la pimienta Porque soy yo contento de llegar a Con su pollera colorada De aquí pa' allá, de allá pa' acá me regresa Con su pollera colorada Ay, cómo lo hace y se amo que a soledad ¡Saludos! Con su pollera colorada De aquí pa' allá, de allá pa' acá me regresa Con su pollera colorada Y bailando cumbia que en qué le falleza Con su pollera colorada Dice ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! Avio Salud ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ay, ¿por qué? No me dejas, yo sé por qué Será que si te gusta el merecumbe Me dicen que es sabrosa Y yo no sé por qué Seré el merecumbe Que me pone sabroso Tú me dices, merito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecumbe Tú me dices, merito lindo Te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé qué haría Si te gusta el merecumbe ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Claro que sí! ¡Se me gusta! ¡Weh! 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 Te vas Y yo sé que vas a volver Porque Si te gusta el merecumbe Hoy te vas Y yo sé que vas a volver Porque Si te gusta el merecumbe Me dicen que es sabrosa Y yo no sé por qué Seré el merecumbe